Sí, buenos días. ¿Cuál es el tema de su conferencia? Estamos haciendo un llamado a todos los ambientalistas urbanos, a todos los ecologistas de la ciudad de Jalapa a unirnos en una sola lucha en defensa de las áreas verdes. En la colonia Moctezuma tenemos 7 hectáreas invadidas por la FREDEPO, una agrupación que se llama Movimiento Democrático Independiente de un presunto líder, Daniel Rendón. Y bueno, también tenemos la invasión de áreas verdes por parte del regidor segundo Ignacio Eleazar, que bueno, nos ha amenazado a los integrantes de esta asociación y bueno, lo hacemos responsable a él. Y también a las empresas que ahora el gobierno del estado le ha dado estas áreas verdes, que son cervezas y refrescos de Jalapa y servicio jalapeño. Los hacemos responsables porque uno de sus empleados nos dijo que tuviéramos cuidado que porque luego hay embolsados y le exigimos al alcalde, a Mérico Zúñiga, que dé respuesta a estos llamados porque hemos venido y no nos ha hecho caso. Estas zonas se están robando el agua, se están robando la luz y ellos lo permiten, nosotros lo hemos denunciado y no han hecho caso. Entonces hacemos un llamado a él que si no puede ser alcalde de una ciudad, pues que renuncie. Hay mucha gente que está dispuesto a dar el servicio público y pues él como tiene compromiso con estas personalidades, pues no hace nada.